Me dice Tania que ya no tiene conciencia de haber estado el día que le dieron 137.000 euros públicos a su hermano. Pues aquí está el acta y en el acta viene una señora que se llama Tania Sánchez Melero. Eres tú, ¿no? Que yo sepa. Pues ese día le disteis 137.000 euros públicos a tu hermano con tu voto. Tú aprobaste el que se le dieran 137.000 euros. ¿Cómo puedes hablar tú de la corrupción de otros partidos, de la corrupción generalizada, a dar lecciones de ética cuando a tu hermano se le ha dado desde el Ayuntamiento de Rivas, del que tu padre es concejal, tú has sido concejal durante cuatro años, 1,2 millones de euros públicos prácticamente a dedo porque eran concursos en los cuales se presentaba solo él? De la cooperativa de la que hablas y en el periodo del que hablas se presentó un total de 44 concursos públicos, obtuvo 14 contratos. Del periodo en el que yo era concejala se presentó a 13 concursos públicos, obtuvo uno. En buena parte de ellos había otras empresas y otras ofertas. En todos ellos había procedimientos transparentes, mesas de contratación donde no participó ni yo ni nadie y se adjudicaron de acuerdo a ley y de acuerdo a todo. Sin duda, insisto, la Comisión de Investigación identificará errores en los procedimientos. Insisto, yo como no tengo... si hubiese sabido que estaba, no habría estado. Entonces, por tanto, es un error. Seguramente, Eduardo Inda, si cogemos la cantidad de titulares y exclusivas en las que tú has cometido errores, a lo mejor tú tampoco podrías dar lecciones de periodismo. El caso Urdangarín no van a sentar en el banquillo, el caso Cuyol, el caso Bárcenas, el caso Neymar, el caso Granados, todos esos los he dado yo, fíjate qué índice de acierto tengo. Con errores tan pequeños como que en el caso Neymar hablaste de 170 millones y no llega ni a 90. Con esos errores, a lo mejor no puedes dar lecciones de periodismo. El caso Neymar va a acabar costando 170 millones de euros, como yo dije y como yo probaba. Ten cuidado porque ya te han... No me gustaría irme a Neymar, ¿verdad? Ya te han condenado por perseguir a la gente y calumniar a la gente repetidas veces. A ti te parece razonable y ético que a tu hermano... Yo ya te lo he explicado, Eduardo Inda. ¿Sabéis dónde tiene? Puedes seguir dando...